¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es difícil, ¿no? Me imagino estar en una experiencia de cáncer en los Estados Unidos, como te ha pasado a ti. Sí, es difícil porque me encuentro solo. Normalmente no tengo ningún familiar. Nada más tengo a mi hijo. Lo que menciona Roberto es que no tiene ningún familiar en los Estados Unidos a excepción de su hijo. ¿Qué edad tiene tu hijo, Roberto? Tiene 11 años. 11 años. ¿Y qué piensa él? ¿Cómo se llama? Se llama Aram. Aram. Pues, él no sabía nada. No sabía nada. Simplemente alguien en la escuela le comentó. Le comentó porque nuestro apellido es Mota y no es muy común escucharlo. Entonces, un compañero de él le dijo, hey, le comentó que había visto las noticias y que una persona estaba enferma de cáncer y ya le dijo cómo me llamaba y ya le dijo, oh, es mi papá. Le enseñó algunas imágenes su compañero y ya pues vio que era yo. Esa fue la manera que él se enteró de mi enfermedad. Roberto, llévame al momento antes del diagnóstico, justo antes de que te diagnosticaran con cáncer. ¿En dónde estabas? A lo mejor el día anterior a que esto sucediera, ¿qué es lo que estabas sintiendo? ¿Cuáles eran los síntomas? Pues, los síntomas eran simplemente mucho cansancio. Le atribuía el cansancio a lo que era mucha fatiga. El trabajar 10, 12 horas diarias, el ir a la montaña, el ir a los entrenamientos. Entonces, yo justifiqué ese cansancio con mucha actividad. Y pues, varios de mis compañeros me invitaron, me exhortaron a que yo fuera a ver a un doctor porque me veían muy, muy pálido, muy amarillo. Uno, como una persona que dice, hay después, hay después. Y también hay un tipo de personas que no les puso mucha importancia. Un lunes que no trabajé fue cuando fui a una clínica. Ahí me tomaron muestras de urines y de sangre. La muestra de urines salió perfecto, todo estaba bien, pero la de sangre fue la que arrojó lo de la leucemia. Me acuerdo que fue una mañana, fue en una mañana, hice lo de las muestras, regresé, te voy a comprar en una tienda. Nada más alcancé a llegar a la cama, parqué las rutas, lo que fue el agua, ya no tuve energía para poderlas bajar. Y entré a mi cuarto y dormí, simplemente escuché a ella. Pero del cansancio no me dio tiempo de atenderla. Marqué para atrás, que era el hospital. En el cual el doctor me dijo que tenía que ir de urgencia al hospital más grande, pero no me dijeron qué estaba pasando conmigo. Y pues al llegar al hospital, pues fue mucho de esperar, fue alrededor de una hora el esperar allí. Simplemente recuerdo que me llamaron para un cuarto, me llevaron a un cuarto. Y allí, no tengo muchos recuerdos allí, en ese cuarto. ¿Cómo han pasado tantas cosas, Roberto, desde ese momento? ¿Qué día fue cuando te diagnosticaron, cuando te dijeron, Roberto, las cosas no están bien y donde tu vida cambió por completo? Fue el 5 de noviembre del 2019. 5 de noviembre, estamos hablando de que te ha tocado uno de los momentos más difíciles para ser diagnosticado con cáncer, que es decir, la pandemia. Correcto. En este momento, para ti, como ese guerrero contra el cáncer en los Estados Unidos, sin un seguro médico, bueno, pregunto, ¿tienes seguro médico ahora? Sí. Ya te lo consiguieron, ¿verdad? Ya me lo consiguieron. Ok. ¿Tú no tenías seguro médico? No. ¿Cómo le hiciste? Porque hay muchos paisanos, muchas personas en los Estados Unidos que no tienen documentos, que son diagnosticados con cáncer y que necesitan un seguro médico para salvar su vida, porque les piden no nada más 10 mil dólares, les están pidiendo 100 mil dólares, 200 mil dólares. En tu caso, necesitas llegar a un trasplante de médula ósea que está hablándose de medio millón de dólares, casa. Así es. ¿Cómo le hiciste para obtener ese seguro médico? Pues, la única manera que pude estar en el hospital fue de emergencias. Fue la única manera. Y, de hecho, como el 15, 16 de diciembre me tuvieron que sacar por falta de seguro médico. El doctor me dijo, pues, quiero que te salves, no me importa el dinero, pero no te puedo tener más de ti, porque no tienes seguro. Y, pues, lamentablemente no tengo familia, pero, pues, mis amigos, todos mis amigos se convirtieron en esa familia. Y, pues, gracias a todos ellos que estuvieron al pendiente de mí, gracias a ellos que se movilizaron para conseguirme un seguro, es que lo tengo ahora. Yo sé que sin ellos hubiese sido imposible que yo lo obtuviera. En este momento te invitamos para que veas en pantalla las maneras de ayudar a Robert, Team Robert. Dona directamente en la liga que aparece ahí de GoFoundMe. Puedes ir a una computadora si quieres hacer una captura de pantalla en este momento. Y vas a colocar en la dirección de internet, https, dos puntos, diagonal, diagonal, gf.me, diagonal, u, diagonal, y, t, t, y, t, 9. Que es el link corto para tu cuenta de GoFoundMe. También puedes utilizar WhatsApp, uniéndote al grupo especial de Team Robert en WhatsApp. Es un grupo que hemos creado con Galleta del Cielo. También puedes compartir su historia si no tienes económicamente hablando la manera de apoyarlo. Puedes compartir su historia con todos tus amigos y, entonces, invitar a la gente que conozca de Robert. Puedes también comunicarte con él directamente. Ahí está el número telefónico en pantalla. Por supuesto, también puedes mandarle un WhatsApp. Creo que de WhatsApp sería lo más favorable, puesto que de repente está en quimioterapia o está recibiendo tratamiento y no puedes estar recibiendo llamadas constantemente. Con esto te decimos y te pedimos, por favor, que tengas paciencia. Que las personas que tienen cáncer y están recibiendo tratamiento muchas veces no pueden contestar. Y otras veces, aunque pueden contestar, no sienten los ánimos porque están recibiendo demasiado medicamento o psicológicamente simplemente no tienen ganas de responder. Por eso es que se ha unido un gran ejército de amigos para apoyar a Robert y a su hijo que están en los Estados Unidos para que salga de esta experiencia de vida. Robert, ¿qué tan difícil es ser un joven ya de esta edad y tener que salir a pedir dinero para poder salvar tu vida? Pues es muy difícil porque desde que pegue de mamá me enseñaste independiente y siempre compartiendo tus palabras. ¿Qué es mejor ayudar a que te ayude? Todas las personas que me conocen, mis amigos, saben que en su tiempo que yo pude hacerlo, siempre lo hice. Siempre me llenaba más el dar. Siempre, pues, trataba de mantenerme anonimático cuando daba una donación. Pero sí, es muy difícil, es muy difícil hacerlo porque no estoy acostumbrado a hacerlo. Pero la vida me colocó en una situación en la que no tengo otra opción, no me da otra opción que hacerlo. ¿Qué mensaje le dices a esas personas que dicen, oye, espérate, pero tú ya estás grande como para salir a trabajar? ¿Cómo nada más estar pidiendo dinero? ¿Por qué no te pones a trabajar en vez de estar pidiendo dinero? Pues, siempre he respetado el punto de cada persona, porque todos somos muy diferentes. Y simplemente no espero que la vida no los pongan en ese punto, de que ellos lo hagan. Como tú mencionabas, puede haber gente que diga, ok, puedes trabajar, te ves bien. Y yo quiero trabajar, yo quiero trabajar, pero el doctor no me ha dejado. Y creo que porque es una situación muy difícil, ¿no? Porque al final del día, a veces, no es como que puedes interrumpir nada más y decir, ¿sabes qué? Hoy voy a salir a trabajar y tu cuerpo físicamente hablando no te lo permite. Entonces, es una situación en la cual, como tú lo mencionas, muy pocos podrán entender. Solo aquellos que estén en medio de la situación o que estén muy cerca de la situación. Este momento lo aprovecho para invitarte a que te unas en la página de Instagram de latinoscontraelcáncer-azeta. Latinoscontraelcáncer-azeta en Instagram. Y los próximos días habrá por primera vez la plática en español por parte de la organización nacional American Cancer Society. Gracias a que ha visto toda esta necesidad de informar a la gente. Hay muchos programas que existen gratuitos para personas con cáncer que hablan español en los Estados Unidos. Así que no están solos, no se sientan solos. Si una organización no te apoya, muévete a otra organización. Si un oncólogo te desahució, muévete a otro oncólogo. Si en un hospital te dicen que no te pueden ayudar, muévete a otro hospital. Pero no dejes de luchar por tu vida. Robert, hablamos de tu hijo. ¿Verdad? 11 años. Sí. ¿En dónde está mamá? Ella vive aquí también, en Mesa y Zona. Ok. ¿Y están separados entonces? Sí, ya tiene muchos años de eso. Muy bien. Ahora, Robert, me imagino yo que uno de los miedos más grandes que tú has de sentir, y se va a escuchar torpe mi comentario, pero es para poder colocar en la mente de las personas que están bien en este momento y están compartiendo, que por cierto, muchas gracias a los que ahorita mismo están dando compartir este video, tanto en Facebook como en YouTube o Instagram. porque más personas pueden conocer de la historia de Tim Robert y más personas te pueden apoyar a llevar, a llegar a esa meta económicamente hablando que necesitas para tu trasplante de médula ósea. Con tu hijo de 11 años, yo creo que de lo más difícil es pensar, como a mí me pasa como padre con mis hijas, es qué van a hacer mis hijas si el día de mañana yo falto. ¿Ha sido difícil para ti pensar en ese momento? Claro. Y trayéndote a ese espacio, Roberto, ¿qué le dirías a tu hijo si te estuviera viendo frente a frente cuando tu hijo tenga 21 años? ¿Tu hijo ya tiene 21 años? Son 10 años de ahora. Lo estás mirando a los ojos y puedes hablarle con todo y su nombre. ¿Qué le dice un padre con cáncer a su hijo? ¿No? No sé No sé si Y que, pues, me perdone por qué yo estuve con él, por el tiempo, por las acciones que lo tomé, es que me hubiese gustado compartir más tiempo con él. Yo creo que las experiencias, todo el tiempo, la calidad que le puedas dar a tus hijos es lo más importante. Sobre todo, y más que el dinero que le puedas dar, los valores, los principios, entonces le diría que lo amo, que lo amo y que le doy gracias a Dios por haberme bendecido con él, con esa persona. En este momento estás escuchando la historia de Tim Robert. Te invitamos a que eleves un pensamiento positivo, una oración por un joven que tiene leucemia y que le han dicho los médicos que si no tienen dinero, no le pueden ayudar. Necesito un trasplante de médula ósea. Y si tú conoces bien el caso de Ociel, imagínate, Ociel, 11 años y Tim Robert ya todo un adulto. Sin embargo, el dinero muchas veces es lo que nos tiene como barreras al momento de poder sanar, de poder curarnos contra el cáncer. Hay muchos comentarios en las redes sociales. Gracias por sus comentarios y por supuesto les pedimos que no nada más nos quedemos esperando a ver qué pasa con la historia de Tim Robert como hemos hecho con muchos casos que ustedes pues han tenido la experiencia de llegar a su vida. Les pedimos que tomen acción. No nada más que se toquen el corazón, sino que tomen acción. Hay muchas cosas que podemos hacer por Tim Robert. Por ejemplo, puedes compartir este video en todos los grupos de Facebook que tienes. Puedes copiar la liga de este video de YouTube y pegarlo en tu Facebook. O puedes pegar esta liga en mensaje de texto y mandárselo a tus amigos y hablarles de Tim Robert de nuevo. Es una persona que llegó hace cuántos años, Robert, aquí en los Estados Unidos. Alrededor de unos 17 años. ¿En qué trabajabas antes de que te diera cáncer? Instalaba las cocinas y las puertas. ¿Cuánto te pagaban, Robert? ¿Cuánto era tu cheque? Aproximadamente. Es que dependía mucho, dependía mucho, porque había semanas que trabajábamos mucho y semanas que trabajábamos dos, tres días. Entonces, una semana con otra se compensaba. Entonces, con ese trabajo no te dio chance, no te dio oportunidad de ahorrar dinero, por ejemplo, para decirlo en el futuro si lo llego a necesitar, y el cáncer te agarró desprevenido. Sí tenía, tenía este, mis ahorros, porque siempre antepuse mi trabajo como primero. Eso era, para mí, mi trabajo era fundamental. Me invitaban a fiestas, a eventos, y no asistía porque tenía que trabajar. Pero, obviamente, pues, los ahorros llegan a un punto en el que terminan. El monto puede ser grande, puede ser mediano o pequeño, pero... Si nada más le estamos sacando, va a llegar un momento que no va a haber más. Totalmente de acuerdo. Algunas cosas que tenía, esto no lo compartí con nadie, pero algunas cosas que tenía yo, las vendí. Las vendí porque tenía que pagar algunos medicamentos, algunas facturas que mi seguro no cubre. Y, pues, de una u otra manera tenía que sacar dinero. ¿Qué se siente, Robert, tener que estar vendiendo tus cosas, verlas ir, para poder comprar tu medicina? Pues, pues, es un, es, es un sentimiento porque cualquier cosa que compramos nos cuesta mucho. Y cuando las vendemos, no las vendemos por el mismo precio. Y sí, cada cosa que compramos, que tenemos con nosotros, tiene un valor sentimental para nosotros. Pero, pues, en este, en este caso, pues, primero estaba mi vida y esas cosas. Vamos a invitar en este momento a Abigail Ceniceros Robles, que está viendo la transmisión en vivo. Es una de las personas clave que te ha estado apoyando, Robert, también en los últimos meses. Y la vamos a invitar a que vaya a sus mensajes en Facebook, mensajes privados, para que pueda obtener el link y pueda unirse a esta conversación. Ahí le mandamos ya la invitación a ella también. En este momento estás viendo la historia de Tim Robert, de nuevo en Galleta del Cielo. Recuerda que las donaciones que entran directamente a su cuenta no pasan por la cuenta de Galleta del Cielo. Nuestra intención es que conozcas su historia. Que si eres hombre, te des cuenta de lo rápido que es tener cáncer y del lujo que es tener cáncer. Y no nada más porque seas hombre, también con las mujeres. Pero muchas veces nos enfocamos mucho en los casos de niños con cáncer y de mujeres con cáncer. Por alguna razón, no sé por qué. Pero cuando vemos a un adulto con cáncer, por alguna razón, estadísticamente, hay menos interés en los hombres mayores con cáncer. La ayuda es más difícil obtenerla. No se sabe por qué. Al menos yo no he podido descifrar por qué. Y aprovechamos el momento también para honrar la fuerza, la esperanza. Y cada momento positivo que inyectó en la vida de muchas personas, el buen Roberto. Roberto, otra persona a quien estuvimos siguiendo en sus redes sociales, acaba de pasar y convertirse en un ángel. Perdió la batalla contra el cáncer hace algunos días. Le enviamos nuestro más sentido de pésame a toda la familia. Y a pesar de, ahora hacemos un llamado para todos esos ángeles que se han ido a causa del cáncer. Y que vengan y nos apoyen para entonces ayudarte a ti, Robert. Y que seas parte de la estadística, sí, también. Pero esa estadística de hombres que sanaron. De doctores que con gran orgullo dicen, yo le ayudé a sanarse, a curarse. De personas que digan, oye, yo fui parte de esa colecta de dinero que, bueno, no tenía seguro y le cobraban mucho dinero por su trasplante de menos una ósea. Y si el seguro tenía, pero no le cubría todo y entonces yo fui parte de esa donación. ¡Qué padre! ¡Qué bien! Este joven vivió con su hijo de 11 años. Ya su hijo tiene 20, 30, 50 años. Y Tim Robert pudo seguir con él gracias a personas de buen corazón como el tuyo. En este momento también te pedimos que si tienes algún comentario negativo, que mejor no lo escribas. Que mejor no te acerques con toda confianza. Tú puedes salirte del canal, puedes bloquearnos si quieres, pero quédate con esos comentarios negativos para ti. ¿Por qué? Porque tal vez lo que tú estás buscando ahorita con ese comentario negativo es nada más sacar el coraje que traes en tu vida. O sacar esa desesperación de algo que ha sucedido en tu vida y buscas en dónde desquitar ese veneno. Personas con cáncer no necesitan ese tipo de comentarios. Gracias por llevar esos comentarios y deshacerlos. A lo mejor vete a hacer ejercicio, vete a nadar, vete a correr, vete en bicicleta. Eso te va a apoyar también con tus pensamientos negativos, que todos tenemos pensamientos negativos. No es malo. Hasta cierto punto, purgar esos pensamientos negativos es bueno. Solo que no hacerlo, por favor, en este tipo de videos. Porque se trata de inyectarles energía positiva a las personas que están pasando por esta experiencia. Vives en Arizona. Vives en Phoenix, Arizona, Robert. En Miss Arizona. En Miss Arizona. La comunidad en Arizona se caracteriza también por hacer eventos, por apoyar a las personas. ¿Qué le dirías a las personas aquí en Arizona? Ahora con la pandemia es un poco difícil, pero ¿qué les dirías a todos ellos? ¿Qué les pedirías? Pues, gracias a todos mis amigos que realizaron diferentes actividades para ayudarle. Y, pues, a todas las personas que están allí afuera, pues, que no se cansen de ayudar. Y no te estoy diciendo que me ayudes a mí, tú que me estás viendo, ¿no? Puedes ayudar. A veces la ayuda no simplemente es económica, también son palabras. Es el escuchar a una persona. Hay diferentes maneras de ayudar. Pero, pues, muchas gracias a todos. Gracias por compartir el video. Gracias por los comentarios. Robert, vamos a estar en contacto contigo. Ya iniciamos, ya teníamos muchas semanas queriendo platicar contigo aquí en las redes sociales de Galleta del Cielo. Ya teníamos muchísimo tiempo tratando de coordinar. Llega la pandemia y todo cambia. Se nos va Brian, todo cambia. Y, bueno, pues, tenía que darse. Se dio en un momento perfecto. A las personas que ahorita tienen cáncer, que están siendo diagnosticadas en este momento, por decirlo. Hace unas horas o el día de mañana van a ser diagnosticadas. ¿Cuál es el mensaje de Tim Robert para ellos? Bueno, pues, mi mensaje para ellos es que no acepten. Yo es lo que he hecho, no he aceptado. Y el que tengo leucemia, no lo he visto de esa manera. No me quiero agobiar con esa palabra. Y más que todo, tener mucha fe. Mucha fe porque van a venir días de todos. Y cuando esos días no tan buenos aparecen, debemos de tener esa fe en Dios y estar a grado de su mano. Creo que eso es lo principal que debe hacer una persona que tiene cáncer. ¿Qué valor tienen los amigos en una experiencia como esta? No hay palabras, no hay palabras para describirlo. No hay palabras para decirles gracias. Gracias, porque cada uno de ellos ha sido fundamental. Cada uno de ellos está marcando mi vida. Y pues, más que mis amigos, son mi familia. Muchas personas, yo los veo como mi familia, todos ellos. Y pues, gracias. Robert, en último momento de esta conversación, que no va a ser la última, ¿qué es lo más difícil que has tenido que experimentar ahora que has sido diagnosticado con cáncer? ¿Las quimioterapias, la noticia, el futuro que pueda suceder? ¿Cuál ha sido la experiencia de Tim Robert, lo más difícil que has tenido que sobrellevar? Pues, lo más difícil ha sido la ausencia de la familia. Eso ha sido lo más difícil. Obviamente, todo lo que ha sido las quimioterapias, todos los exámenes que nos hacen es muy doloroso. Pero sí, la ausencia de la familia ha sido lo más doloroso que ha pasado. Cuando te refieres a familia, ¿a quién te estás refiriendo? A mi papá, a mi papá, a mis papás y a mi hermana. ¿Cómo se llama tu papá? Se llama Orlando. ¿Y qué le dices al viejo Orlando? Que lo amo y que... ¿A quién más extrañas? A mi mamá. ¿Cómo se llama tu madre? Se llama Marta. ¿Y a doña Marta? Es muy sensible ella. Es muy sensible. Pues a doña Marta, le decimos, por parte de toda la gente que está viendo en este momento a Tim Robert, a un joven niño para doña Marta, que a pesar de la distancia y esa gran barrera que nos divide a muchos miles de personas en los Estados Unidos, en Latinoamérica. Señora, su hijo no está solo. Tienen muchos ángeles de este lado de la frontera que están dispuestos a ayudarle para que algún día él regrese a sus brazos. Así que usted nada más ore y pida por todas esas personas que están ayudando a Tim Robert y a todos aquellos que van a ayudar a este joven a conseguir su trasplante y sanarse contra ese cáncer. Sabemos que para una madre que está de aquel lado que está lejos va a ser muy difícil ver en este momento las imágenes de su hijo hablando de un tema tan fuerte porque el cáncer hablar de cáncer no es fácil. Señora, tenga la confianza de que en este lado de la frontera su hijo no está solo. Que sí, algunos no son familia de sangre pero hay amigos que estén dispuestos a desvelarse, a cansarse y hacer lo que se tenga que hacer para que Robert esté bien. Hermanas mencionaste Robert. ¿Mande? ¿Hermana también? Sí, la hermana sí. ¿Cómo se llama ella? Nancy. Me imagino que con Nancy la conversación es un poco más distinta o no. Sí. ¿Qué te ha dicho Nancy? ¿Qué es lo que piensa? Pues, ella me dijo, siempre me pregunta que le mandara el kit para hacerse la prueba de compatibilidad. Ella siempre, más que una hermana, siempre fue una amiga. siempre me cuidaba en la escuela como es un poco mayor que yo, siempre me cuidaba, siempre me defendía de las personas que me golpeaban. Entonces, más que una hermana, siempre fue mi amiga. gracias por todo lo que has hecho por tu hermano. Hay muchas cosas que Robert se ha callado para no preocuparte, para no preocupar a mamá, para no preocupar a papá. Hay muchas cosas que han pasado, sí, difíciles, sí. Porque cuando se tiene cáncer, hay cosas que se callan y nunca jamás se vuelven a decir. pero no necesariamente escucharlas. Hay cosas que se sienten y sabemos que tú como hermana has hecho un excelente trabajo hasta este momento. Gracias por estar ahí para el gobierno. En este momento hay muchas personas, Robert, estamos hablando de tu familia, pero hay muchas personas que se están familiarizando, que están sintiendo que es su hermana, que te están sintiendo a ti como su hermano. En este momento estamos hablando de que hay muchos casos en este momento hay personas en los hospitales viendo tu historia y diciendo ¡Wow! Este muchacho tiene leucemia y está con esa actitud, yo también la voy a tener. En este momento estás inspirando a muchas personas a levantarse de esa cama y tal vez no es cáncer, tal vez es otra enfermedad. Gracias, Robert, por levantarte todas las mañanas con esa intención de sanar. Gracias, Robert, por levantarte todas las mañanas con el ¿Ahora qué voy a hacer para quedarme con mi hijo de 11 años? Gracias por ser amigo, gracias por ser papá, gracias por ser hijo, por ser hermano, por ser ese desconocido que has ayudado también, que te has puesto la camisa de otras personas, que aún tú en necesidad has apoyado a otros en necesidad. Ahora te toca a ti, campeón. Por eso, en la pantalla tú vas a poder ver las maneras de ayudar a Team Robert. Puedes donar directamente con una tarjeta de banco directamente a GoFundMe. El 100% de esas donaciones, a excepción de lo que pueda cobrar la plataforma GoFundMe, que es muy poco, va a ir directamente a Team Robert. Puedes unirte también al grupo de WhatsApp que estamos creando para Team Robert y para que tengas actualizaciones sobre él y cómo va su situación y cómo es que vamos a hacer actividades o están haciendo actividades sus amigos. Únete grabando en tus contactos el número que aparece también ahí, 480-382-0826, es el número de WhatsApp de Galleta del Cielo. Comparte su historia o también comunícate directamente con él. Hacemos una pequeña pausa Robert para pedirle a las personas que tienen remedios naturales que por favor analicen bien lo que van a hacer porque hay muchas personas que dicen esta cosa cura tal el cáncer y lo aseguran, pero nunca lo han probado o nunca han tenido a alguien que se ha curado el cáncer, simplemente es mercadotecnia. Les pedimos por favor que cuando recomienden algo realmente lo recomienden porque saben lo que es porque tal vez lo han probado porque no es fácil tener las plaquetas bajas y tomarse cualquier cosa. Con todo el respeto se lo mencionamos, sabemos que hay muchos productos que sí están apoyando, que sí están ayudando, pero hay otros productos que no. Tim Robert, ¿estás tomando medicamento alternativo? ¿Estás tomando hierbas? ¿Estás tomando remedios? No. ¿Nada de eso? No, nada de eso. Una que otra vez es jugos verdes. Todo. ¿Estás comiendo saludable entonces? Trato de lo más todo lo que pueda. Muy bien. Muy bien. Pues Robert, algo más que desees agregar, aparte de agradecer nosotros a todas las personas que están en este momento en las redes sociales. Preguntan que si no tienen tarjeta, ¿cómo te pueden apoyar? Pues que compartan la historia, ¿no? Que compartan con alguien que sí tiene tarjeta o que consigan a alguien que tiene una tarjeta, le dan el dinero en efectivo a esa persona y que esa persona con la tarjeta haga la donación. Porque hay muchas personas que dicen es que yo no sé utilizar eso de las tarjetas. Bueno, consiguete un amigo, un familiar que tiene una tarjeta y que sabe usarla. Dile que tome el dinero y tú se lo das en efectivo y así fácil. O puedes llamarle directamente a Robert para preguntarle. Hay personas que de una u otra manera a veces se sienten desconfiados en dar su tarjeta y se entiende. Mi Robert, que Dios te bendiga, brother. que pases un excelente día, excelente tarde, excelente noche a ti que estás viendo en Facebook, que estás viendo en YouTube, en Instagram. Gracias por ser parte del milagro. Vas a saber más de Tim Robert porque vamos a tener una historia de éxito, vamos a tener una historia en la cual nosotros vamos a ser testigos de que Dios existe, de que la comunidad se une a pesar de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. ¿Algún comentario, Robert, para despedirnos? Pues, muchas gracias a todos y que Dios te bendiga. Él es Tim Robert de las familias de Galletas del Cielo. Muchas gracias, Robert. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!